¡Muchas gracias, senador Alejandro Encinas! Y ahora pasamos la palabra a la profesora Guadalupe Valencia, de la UNAM. Muchas gracias. Buenas noches. Se de breve, hasta ahora estarán cansados. Desde luego es un gran honor, un privilegio para mí comentar la magnífica y muy esclarecedora conferencia de la presidenta digna y legítima del Brasil, Dilma Rousseff, por todo lo que ella significa para las luchas por una democracia con paz, justicia y equidad. Agradezco mucho la invitación de Pablo Gentili para participar en esta conferencia magistral y celebrar de esta magnífica manera los 50 años de CLACSO. Le deseamos larga vida a CLACSO, por supuesto, también a Pablo, a Fernanda y a todo su equipo. Y no solo se los deseo, se los auguro porque son todos muy jóvenes. Y les agradecemos por todo lo que han contribuido al pensamiento crítico en América Latina. También me congratulo de compartir este espacio con el senador independiente, Alejandro Encinas. Saludo y agradezco la presencia de todas y todos quienes participan de este evento. La reflexión sobre el futuro de la democracia en América Latina puede ser planteada a partir de algunas preguntas centrales. ¿Tiene futuro la democracia en América Latina? ¿Qué tipo de democracia es posible? ¿Qué tipo de futuro podemos construir? ¿Con qué tipo de democracia? Lo primero que tenemos que decir es que la democracia no es una noción unívoca, sino un campo de disputa teórica, epistémica, política. La democracia sin adjetivos, una democracia ideal que supone unos ciudadanos ideales, no existe. Lo que existen son formas de relación más o menos democráticas y todas ellas conflictivas. La llamada transición a la democracia ocupó buena parte de los afanes de las ciencias sociales latinoamericanas en las últimas décadas del siglo pasado. La misma enunciación suponía que podíamos transitar de un lugar no democrático a otro que sí lo era. En gran medida se trataba de superar la era de las dictaduras en algunos países de la región para arribar a lo que entonces se denominó como normalización democrática. Pero la institucionalización democrática se hizo en gran medida manteniendo enclaves autoritarios al margen de la activación de la participación ciudadana y de espaldas a las demandas de igualdad, justicia y equidad. La relación entre economía y política no formaba parte entonces ni lo hace ahora del debate sobre la democracia. Es sobre todo por esta razón que la democracia está sujeta a diversas tensiones. La más evidente es la que deriva de la no correspondencia entre su dimensión formal, procedimental y su dimensión participativa en la cual los ciudadanos deciden los asuntos colectivos en la arena pública. Pero este es sólo un nivel aparente de la contradicción. Hay una tensión más profunda que puede expresarse entre la democracia política y la democracia social, entre la política y la economía. Desde el reconocimiento de dicha tensión, varios autores propugnan por una democracia con adjetivos, una que favorezca la igualdad y la justicia, que garantice los derechos, que democratice al Estado y que democratice a la propia democracia. Coincido en esto, desde luego, con el senador. En América Latina se ha reconocido el triángulo de democracia, pobreza y desigualdad como una singularidad de la región. Destaco, lo hizo ya la presidenta, el tema de la enorme concentración de riqueza y la gran desigualdad, en las cuales son, para nuestra desgracia, ejemplos Brasil y México. Sobre la posibilidad de convivencia del principio igualitario, esencia de la democracia con la exclusión y la desigualdad, Sonia Fleury se pregunta cuánta ciudadanía precisa una democracia. Nosotros podemos variar la pregunta, cuánta igualdad, podemos preguntarnos, debe existir para que la democracia sea posible y plena, cuánta equidad requiere la ciudadanía e incluso ir más allá y preguntarnos si en la noción de ciudadanía se recoge la riqueza de experiencias de participación social y política o si debemos de incluir otras nociones o bien ampliar esta misma para dar lugar a que contenga una serie de expresiones diversas. Hace más de una década que el PNUD publicó su informe sobre la democracia en América Latina y propuso una democracia ciudadana, justamente. El documento comienza enunciando una extraordinaria paradoja. Dos décadas de gobiernos democráticos en la región, junto con profundas desigualdades, serios niveles de pobreza y aumento de la insatisfacción ciudadana. El problema, dicen, es que si bien la democracia se ha extendido ampliamente en América Latina, sus raíces no son profundas. Así, el informe advierte que la proporción de latinoamericanos que estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un progreso real socioeconómico, supere el 50%. En efecto, el latino barómetro del 2016 reporta que casi la mitad de los latinoamericanos preferirían un gobierno no democrático si es que les resuelve los problemas. Los índices más altos aparecen, oh sorpresa, en los países centroamericanos y el Paraguay, sin duda, de entre los más pobres de la región. La paradoja que plantea el PNUD entre democracia o beneficios sociales es errónea. Es como esa torpe pregunta de si preferimos ser pobres y felices o ricos e infelices, y a la que bien podríamos contestar preferimos ser más iguales y ciertamente felices. En todo caso, y hablando del caso de México, ni siquiera hemos logrado que la democracia procedimental sea fuente de legitimidad. En 2015, seis de cada diez mexicanos comparten la opinión de que las instituciones electorales en México no funcionan. La mitad asegura que los partidos políticos compran el voto y casi un 40% piensa que los conflictos electorales se dan porque un partido gana y no se lo reconocen. Y un porcentaje similar que el conflicto acaece porque un partido pierde y no lo acepta. Para decirlo rápido, la mitad de los mexicanos piensan que México no es una democracia y si lo es, tiene problemas severos. En Brasil, algo debe estar muy mal con la institucionalidad democrática. Si se pudieron burlar 50 millones de votos con un golpe parlamentario que no solo puso en jaque a la democracia, que estamos seguros regresará a ese país, sino que realmente fue un golpe al pueblo, a la ciudadanía brasileña. La visión elitista de la política en la cual la democracia representativa es meta y fin del proceso de democratización no deja lugar al reconocimiento de que la ciudadanía no es solo sujeto de derechos políticos, sino también económicos, sociales, culturales, para existir plenamente. Con un porcentaje oficial de pobres cercano al 50%, las expectativas de los mexicanos sobre la democracia le dan la razón. ¿A quiénes piensan que esta debe garantizar no solo las elecciones libres y equitativas, por lo cual se pronunció un 20% de la población en este mismo año de 2015, sino también el empleo para todos, que es para casi un 30% de los mexicanos el principal factor que debería definir a la democracia? Si tres de cada diez mexicanos dicen que la democracia debe servir para elegir a los gobernantes, un número igual dice que sirve para resolver injusticias de la sociedad. No se equivocan los mexicanos, no nos equivocamos ni estamos confundidos. Si la democracia no sirve para esto, debería de servir para esto. Por ello, uno de los retos para superar este que podríamos llamar déficit social de la democracia es que nuestros estados recobren, como bien lo ha señalado la presidenta Dilma, su papel central como garantes en cada país de la soberanía nacional y del crecimiento económico sostenido que garantice trabajo, educación, salud, vivienda y la inclusión de quienes regresen a ser parte de nuestras comunidades nacionales cuando vengan estos migrantes y podamos tener un país que realmente los abrace en todos los sentidos. Pablo Gentili define a los procesos de exclusión y de inclusión a la educación en América Latina de una forma que podemos hacer extensiva a la totalidad de derechos y a las luchas por su garantía plena. La exclusión es una relación social y no una posición ocupada en la estructura institucional de una sociedad, mientras que la inclusión conlleva, requiere, obliga a un proceso democrático integral que involucra la superación efectiva de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que producen históricamente la exclusión. La pregunta, ¿es posible transformar un orden social estructuralmente injusto y depredador con las armas de la democracia electoral? No tiene una respuesta directa. Ciertamente, su respuesta es del tipo sí y sólo sí. Sí y sólo sí. Los partidos de izquierda diseñan y aplican estrategias políticas que combinen varias formas de lucha y garanticen que los diversos actores y movimientos que pugnan por la transformación social hacia sociedades más igualitarias no sean sólo clientelas electorales, sino los verdaderos sujetos de la transformación. Es ese justamente el caso del arribo al poder de gobiernos progresistas que tuvo lugar en varios países latinoamericanos en fechas recientes. No podemos olvidar que el ciclo progresista o esta ola progresista en América Latina no podría explicarse sin las movilizaciones y los movimientos sociales que se aliaron, que hicieron grandes frentes amplios para poder arribar al poder. Es ese justamente, perdón, luego habría que analizar a fondo y de manera crítica hasta dónde los movimientos sociales que llevaron al poder estos gobiernos transformadores han logrado ser promotores y garantes de la democratización profunda de esos estados nacionales. Democratizar la democracia es una necesidad política, pero también un desafío intelectual. Toca a las ciencias sociales de la región dar cuenta de los usos y abusos del término democracia, de su vaciamiento de contenido, de su desustancialización. Nos corresponde también reconstruir el enorme arsenal de experiencias, de luchas emancipadoras, de autogobierno, de autogestión, que a lo largo y ancho del continente dan cuenta de la construcción de alternativas para un mundo más bueno y justo. Pasa también por democratizar el conocimiento y por reconocer que más que conocimientos verdaderos o falsos, completos o parciales, estamos ante conocimientos hegemónicos y otros que han sido menospreciados. Dicha función crítica debe someterse al clima ideológico imperante al que aludía Pablo González Casanova, aquel que está sustituyendo determinados planteamientos por otros que poco o nada tienen que ver con las condiciones actuales de existencia al respecto, nos dice, nos encontramos en un clima en el que se han debilitado los planteamientos de la soberanía nacional en favor de los de la globalidad y en que se han oscurecido los derechos de los pueblos frente a los de los individuos. Las luchas de liberación y las luchas de clases aparecen como un fenómeno terminado, como conceptos obsoletos. En vez de la liberación se propone la inserción o la integración y en vez de la lucha social la solidaridad humanitaria o empresarial. ¿Cómo podemos entonces resolver las tensiones existentes entre la democracia y su futuro? No hay una respuesta para ello, pero lo que sí hay son algunos caminos que pueden andarse. El futuro de la democracia en América Latina es hoy un imperativo intelectual y moral al que nos debemos autoconvocar desde las ciencias sociales de la región. Es sin duda nuestra tarea principal y nuestra razón de ser, y también debemos decirlo, y lo sabemos por experiencia, nuestra condición para existir. Solo podremos transitar hacia una democracia con paz, justicia y equidad si hacemos de ese camino uno abierto en el que confluyan veredas, avenidas, senderos y travesías. Aquellos que los sujetos que han luchado por la justicia en la historia lejana y reciente han abierto. Caminos que no se han visto solo como medios para rival a algo que estuviese esperándonos al final del camino. El camino son las prácticas democráticas, los comicios libres y justos, la deliberación y las asambleas comunitarias, las movilizaciones y la participación ciudadana, la autogestión. No hay otro camino posible para un futuro verdaderamente democrático en América Latina. No quiero terminar sin decir que en México nos faltan y nos seguirán faltando 43 estudiantes. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del año. El primer día de este primer coloquio por los 50 años de claxo. Quería agradecer a la presidenta Dilma, quería agradecer al senador Alejandro Encinas y a nuestra querida Guadalupe Valencia por estas excepcionales exposiciones. Quería también agradecer a las organizaciones que junto con claxo han organizado esto nuevamente, como lo decía al principio, a la UNAM, a la Fundación para la Democracia, a Comexo y a Oxfam. A Oxfam especialmente quiero mencionarlo porque es una organización que junto con claxo ha desarrollado diferentes proyectos a lo largo de estos últimos años y lo seguiremos desarrollando en el futuro, trabajando de manera conjunta para hacer no solo un trabajo de investigación serio y riguroso sobre las formas de producción de la desigualdad, sobre la injusticia de género, sobre los procesos de captura de la democracia, sobre el poder de los paraísos fiscales en América Latina y en el mundo, sino también para hacer que el conocimiento llegue a cada vez más y más personas fuera de nuestras universidades, fuera de nuestros centros de investigación. El gran esfuerzo para permitir que las universidades salgan de su espacio cerrado de reflexión y de investigación y se transformen en verdaderas agencias de transformación de este cambio cultural que nos señalaba el senador Alejandro Encinas. Porque es en las universidades, es en nuestras instituciones educativas y en nuestras instituciones públicas particularmente donde también se están gestando cotidianamente los procesos de cambio y de transformación y es de donde sale el fermento de transformación de nuestra sociedad y particularmente eso se expresa en la violencia brutal que se ejercen desde los poderes constituidos, desde la violencia que muchas veces ejercen las propias fuerzas de seguridad pública en nuestros países y en expresiones tan brutales como son a quienes también rendimos el homenaje estos 43 grandes estudiantes de Ayotzinapa que nos acompañan y nos iluminan día a día en nuestras luchas. Por eso quería cerrar diciendo que Claxo se suma a un esfuerzo que se podría definir de muchas formas académicamente probablemente más sofisticadas pero que alguna vez resumió Eduardo Galeano de forma extraordinaria. Recordarán quizás que Galeano estuvo aquí en México en la conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que hicimos aquí muy cerca hace 6 años atrás dando una magnífica conferencia y allí nos dijo una de sus tantas frases geniales que fue la única cosa que se construye de arriba hacia abajo son los pozos, son los agujeros, todo lo demás se construyó siempre de abajo hacia arriba y en eso estamos. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana en la UNAM que sí, que seguimos a partir de las 11 de la mañana con 4 mesas de trabajo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y Fora Temer. ¡Gracias!